¿Está grabando? Sí. Sí. Hola. Sí, ¿no? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Hola, feliz año, feliz año, Dios me los bendiga, gracias por todo el cariño, por todo el apoyo, por todo el amor. Muchas gracias a todos, gracias por estar ahí, siempre les mandamos un beso, que mi Dios los bendiga, que este año que comienza esté lleno de éxito, de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, para sus familias. Un 2016 perfecto, perfecto para todos, Dios me los bendiga, gracias por todo, siempre por todo, los amamos. ¡Los amamos! ¡Besos desde Italia!